Oye mamita, dame un bistec con salsita Lo adornas con cebollita, un poco de perejil Una ración de papitas, y me lo puedes servir Oye mamita, dame un bistec con salsita Lo mismo me das filete, que carne de palomilla Me gusta de la costilla, pero no me descarrete Oye mamita, dame un bistec con salsita A mi me gusta la inglesa, mi mujer a la española Los niños a la francesa, y mi suegra en cacerola Oye mamita, dame un bistec con salsita Salsa y bistec Salsa y bistec Me gusta la salsa, y más me gusta el bistec Salsa y bistec Eviste con pan, viste con pan, viste Salsa y bistec Muchacha rica, como te gusta el bistec Salsa y bistec Y dice Nene Malanga Música 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 Salsa y bistec 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 Música Gracias por ver el video.